Hola amigos, espero que estén todos muy bien. En esta oportunidad preparé un trabajo rápido, sencillo y muy efectivo de San Espérito para recuperar, hacer un retorno de pareja. ¿En qué oportunidad vamos a emplear este ritual de alta magia blanca? Cuando notamos de que hay un desgaste prematuro de pareja, cuando notamos de que hay la posibilidad de la aparición de un tercero que pueda llegar a lograr separar o a crear una infidelidad. O quizás simplemente por influencia de personas que a través de hechizos, de brujerías, quieren cortarle los caminos a la pareja. Entonces, si usted tiene lápiz y papel, puede ir anotando. Los materiales que necesitamos son los siguientes. Una estampa de San Espérito que viene con la oración en el reverso. Necesitamos un poco de miel. Un fluido que se llama Ven a mí o Pega Hombre, que lo pueden adquirir en cualquier santería o tienda de ventas de artículos esotéricos, según el país donde esté mirando usted este video. Una planta de ruda macho. Necesitamos algún recipiente con tapa. En este caso yo preparé un tubito de ensayo. La fotografía de las personas que vamos a unir. Y del lado de atrás vamos a escribir los nombres completos con su respectiva fecha de nacimiento. Necesitamos un figurón. La famosa cruz de San Espérito que es una vela, se vende también en santería, verde y roja, que tiene una duración aproximadamente, una vez encendida la tabela, de 6 horas. Si le llega a durar 5, si le llega a durar 7, no hay ningún inconveniente. Bueno, tijeras, bolígrafos, algún papel, por si tiene que escribir. Entonces vamos a comenzar el trabajo. ¿Qué es lo que hacemos primeramente? Usted va a pegar con un poquitito de miel las fotografías enfrentadas de la pareja le va a poner un poquitito de miel a las dos fotografías y las va a enfrentar, es decir, las une como yo estoy mostrando aquí. Segundo paso. Usted va a leer la estampa de San Espérito tres veces. Una vez que leo de yo la oración de San Espérito y esto va a poner la estampa arriba de la fotografía. Vamos al otro paso. Vamos a pasar a pegar la vela en el plato. Puede utilizar encendedor, fósforo, no hay problema. Para la seguridad esto se va a parar solo. Pero para mayor seguridad usted puede calentar un poco la vela abajo y pegarla en el plato. Procede a encender la vela. Cuando usted está prendiendo la vela va a pedir tres deseos mentalmente. Siempre, lógicamente, hasta en el périto y por el problema de pareja que usted tenga. Vamos a preparar la planta. Esto es muy importante porque tiene una orientación norte-sur. Usted primero va a atar la cinta verde. Le va a hacer tres nudos. Mientras hace usted los nudos le pide tres deseos a San Espérito. Los deseos siempre de pareja. Le hacemos tres nuditos y le vamos pidiendo San Espérito que regrese la persona que se la dejó, que esté unida en amor, que esté protegida, que no haya más influencia de terceros o maleficios. Entonces tenemos la primera cinta verde con los tres nudos. Pasamos a la cinta ropa que va a estar al revés. Van a estar al revés los nudos. Y se repite la misma operación. Usted le hace tres nudos y pide tres deseos. Ahí. Cortamos la cinta y nos queda la planta como está mirando en el video. ¿Por qué va una de un lado y otra del otro? Porque los tres nudos rojos va a estar orientado al norte en su caso. Usted, con la ayuda de una brújula o seguramente se va a orientar donde está el norte y donde va a estar el sur. En este caso yo tengo el norte hacia allá. Yo oriento los nudos rojos hacia el norte. Es decir, ahí estaría la planta orientada. Tenemos la vela encendida, tenemos aquí la fotografía de las personas que estamos haciendo el retorno y la estampa está en expedito. Abrimos el recipiente, que en este caso puede ser un frasquito con tapa. Abrimos el fluido, pega hombre o Ben Amis. Puede ser un atractivo de amor también. Yo siempre utilizo estos fluidos, el famoso Ben Amis porque es de muy buena calidad y uno sabe que lo hicieron muy bien. Agregamos un poquitito en el recipiente para que ustedes miren ese poquitito de fluido de pareja. Vamos a imaginar que ya se apagó, que ya transcurrieron las seis horas o siete y que ya la vela se apagó. Entonces, agarramos, doblamos, acá están las fotos pegadas, introducimos en el frasquito, le ponemos el tapón que se moje un poco y esto lo vamos a poner dentro de la planta, es decir, lo vamos a enterrar en la planta de ruda. Hacemos un poquito de presión y ahí ya está metido dentro de la planta de ruda. Se puede regar con agua normalmente, esto lo que deben hacer una vez que se apaga la vela y va a quedar orientado norte el rojo, sur el verde por intervalo de dos semanas. A las dos semanas o quizás antes usted ya tiene resultados. La estampa está en expedito es muy importante ponerla debajo de la maceta. Dudas al respecto danieldelcurto arroba gmail daniel-delcurto arroba hotmail y si no se animan a hacer esos trabajos caseros simples y prácticos me pueden contactar que con mucho gusto hacemos trabajos a distancia con el 100% de efectividad. Nos vemos pronto aquí en YouTube. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!